bien vamos a ver por qué se está liando en la red se está montando starfield sale a 30 fps sale capado a 30 fps a un flash rate capado en xbox series x 4k en xbox series s en 1440p según top howard su explicación es debido a una decisión creativa a que quieren mantener ese estándar visual de calidad artística técnica sin rebajarlo por ofrecer más frames en este caso 60 fps se ha liado gorda y a ver es comprensible que esto ocurra y esto hay que debatirlo porque hay varios prismas y es importante que profundicemos primeramente quien piense que yo hago este vídeo para que no compre starfield una persona o para toxificar a starfield está muy equivocado starfield es una experiencia que tiene que jugar todo el mundo y sobre todo los amantes del género de videojuegos o de este género ya sea a 30 o 60 fps pero eso no me exime de ser crítico y de tener que decir una serie de cosas que vamos a ir poco a poco primeramente el usuario el consumidor es no es que debería es que está obligado a exigir 60 fps es dentro de una consola de un hardware cerrado porque entre otras cosas es por lo que lo ha pagado entre otras especificaciones de este hardware debido así que está en su derecho por otro lado también hay que tener en cuenta que cuando alguien viene y te dice oye si has criticado red fall por los 30 fps este también lo hará no y yo diré sí pero son dos casos bastante opuestos bastante bipolares red fall es un juego shooter cooperativo es un juego de un género que imprime un ritmo de un género que imprime esa necesidad de los 60 fps como pueden ser juegos de carreras juegos shooter juegos competitivos y starfield es el extremo contrario es un juego de exploración es un juego de hablar con una gran cantidad de npcs de hacer contenidos secundarios más calmados vale de personalización de naves es verdad que luego vas a tener momentos en los que vas a luchar vas a disparar algunos otros pues con el tema del combate espacial pero generalmente el tempo de un juego de vedesta y esto es a nivel del resto de juegos es totalmente diferente para los conocedores de estos juegos entonces red fall es una cosa vale y starfield es otra starfield es un mega gigante mundo construido abierto puro dividido en planetas en una cantidad de instalaciones construcciones totalmente complejas con npcs con los que dialogar conversar con un montón de contenido secundario de eventos aleatorios ambientales reactivos situaciones que emergen a nivel de escenario y para mover todos esos cálculos en un juego como starfield está aquí y red fall está aquí o se me ven y no se me ven y la mano la tengo en los huevos metido el caso de estar de red fall vale entonces esto justifica no quejarse de los 60 fps no no por supuesto de los 30 por supuesto hay que criticarlo pero no equivoquemos las cosas vale son dos cosas diferentes vamos a ver por otro lado según top howard ha dicho que el título podría ir o va en ciertos momentos a 60 fps pero ellos han decidido caparlo bien si este juego va a un 4k nativo a 30 fps yo me pregunto por qué no han dado la opción a tenerlo pues no sé a 1080p a 60 fps es una opción que sí que exige mucha más optimización más tiempo de trabajo de la cpu de optimizar al final no es una tontería el hecho de bajar resolución o sea quiero decir a sabiendas que hay muchos jugadores muchas comunidades muchas personas que prefieren tener un rendimiento muchos más elevado 60 fps a costa de bajar la calidad gráfica y lo aceptan y lo admiten y esto empecé pasa exactamente igual o sea empecé generalmente además la gente que tiene ordenadores de gama top con hardware absolutamente top y gpu stop mucha gente por jugar a 80 frames a 100 frames bajan un montón de requerimientos gráficos que parece mentira que dices coño te has comprado ese hardware tanto y al mismo tiempo lo están bajando están bajando el ray tracing un montón de filtros y tal solamente por poder jugar es verdad que ahora con el dlss ha mejorado mucho de tema pero también es un arma de doble filo porque a optimizadores las optimizaciones pueden ser peor y los betadester no darle esa necesidad al juego impetuosa de tener que optimizar bien debido a que hay un sistema por inteligencia artificial como el dlss que ayuda más de la cuenta y eso es un arma de doble filo pero en este caso concreto podría haber otro modo digo yo podrían intentar o haber intentado otro modo y si no lo intentan es porque seguramente no está bien optimizado y se han centrado solamente en ese 4k 30 fps luego en series s 1440 p o sea se han centrado en caparlo a 30 fps porque seguramente había problemas seguramente había problemas esto excluye que venga alguien y te diga oye es que red de red redentión 2 ostia es una joya es una obra de arte una obra maestra fíjate cómo es y está a 30 fps sí pero red de redentión 2 es de 2018 y cuando se empezó a desarrollar fue en 2011 yo creo que tenemos que evolucionar estamos en 2023 yo creo que la única manera de que vayan dejando ya de lado los 30 fps es que las comunidades critiquen en la red esto pero lo critiquen de forma no tóxica o sea no decir no voy a comprarte starfield o sea yo jamás voy a decir en mi vídeo en este caso concretamente de este juego que no compre nadie starfield porque está a 30 fps entre otras cosas porque en mi caso aunque yo lo voy a jugar en pc y no estará capado yo si veo que lo tenga que capar a 30 fps yo por mi cuenta manualmente porque yo primo este modo que han metido en consolas o sea yo valoro más que el juego se vea muy bien y que me vaya a 30 fps si realmente son estables porque otra cosa ahí ya es otro tema que hay juegos a 30 fps que van más fluidos o la desacción de fluidez es mayor que otros dependiendo de la estabilidad eso habría que verlo aparte pero yo prefiero jugar y siempre preferido por ejemplo los metro que es un juego muy lento vale es un juego ambiental aunque sea shooter pero vamos a decir las cosas claras prefiero que se vea lo mejor posible que me vaya a 30 fps a tener que jugarlo a 60 a 50 y bajar un montón de opciones gráficas que pierdes un montón de sensación de estar ahí de atmósfera para mí eso es muy importante y con starfield es yo no tengo ningún problema por jugarlo a 30 fps pero tengo un canal en el que hay mucha gente que tiene opiniones muy diversas no entonces por eso estoy haciendo esta crítica también quiero decir deber y debe debería haber otro modo y eso me parece un error vale me parece un error porque es verdad que da la sensación de que se han centrado solamente en este modo para asegurarse de que no haya problemas graves a nivel de optimización pero hay que entender que hay mucha gente que no quiere eso y luego hay otra cosa que también es otra arma de doble filo o sea la gente claro tiene que exigir 60 fps pero también está exigiendo el que lo que le está dando el 4k es decir toda la calidad gráfica todo ese motor ese nivel de construcción esa iluminación todo lo que quizás en una consola de una xbox one no le podría haber dado o no estaría optimizado para ello pues se lo da esta consola nueva entonces es un toma y daca o sea te quito una cosa pero otra te la doy es que esto es más complejo que decir simplemente sí y no yo lo que exijo y lo que quiero realmente es que se haga crítica de esto aunque se vaya a comprar el juego porque no creo que una crítica tóxica es decir no lo compro tampoco en este caso concreto vaya a servir porque además es que el juego lo va a jugar todo dios vale y eso creo que es así es una realidad es un evento cada vez que me des da saca un juego esto es así y me des da lleva sacando juegos como el morrowing como el oblivion como el skyrim juegos que ya iban pues a los pocos fps que iban en consola lo mismo que el fallout 3 fallout 4 vale por eso digo por qué no probar un modo a 1080 con 60 fps dentro de todo el trabajo que detrás para optimizar también el tema ya lo digo no pero es cuestionable y si es criticable vale yo creo que hay cosas que hay que saber entenderlas y hay que saber criticarlas entonces qué podemos sacar de esto que mayor conclusión se puede sacar que cada uno haga lo que quiera si hay alguien que no quiere comprar el título porque está a 30 fps es que no lo haga otra cosa también te digo este motor trae el cry engine 2 que es vamos a llamar un motor parcheado de skyrim de fallout 4 o sea que es un motor que funciona muy bien para todo el todo el tema del móvil vale los plugins y demás pero creo que es un motor que aunque evidentemente lo han mejorado se ve mejor es un motor que ya arrastra mucho tiempo es un motor que sí que está mejorado en toda la construcción esa complejidad que hay en los movimientos del cuerpo de los personajes se nota la iluminación por esa parte que le meten todo lo que tiene que ver con la ida también va a estar mejorada pero quiero decir sí que es verdad que a vedesda ya le toca yo creo que cambiar de motor y eso ojo que se ve genial o sea tú coges este juego y se ve fantásticamente bien por lo que hay por lo que hemos podido ver o sea es un juego que entra en lo más top de mundos abiertos junto y ojo que puede competir perfectamente a lo mejor con el ciberpan 1077 versión pc red de redentión 2 vale y juegos como horizon forbidden west también o sea ojo ojo que estamos hablando de un género muy todo pues artísticamente es una preciosidad o sea las texturas las paletas como han conjugado absolutamente todo esa iluminación es que es cosa delicada o sea es un juego titánico y apoteósico entonces sí que hay que criticar estas cosas por supuesto hay que criticarlas y yo abogo por la que la gente lo critique pero sin necesidad de decir oye lo critico pero no voy a jugarlo bueno pues haya cada uno yo esto no me lo voy a perder y me supongo que la mayor parte de la gente hay ciertos títulos que no se los puede perder vale entonces vamos a ver una vez salga cómo se ve si esos 30 fps se notan fluidos o no qué problemas da el juego cómo es a nivel de mecánicas internas todas esas cosas vale pero por supuesto exigir a las desarrolladoras ya no digo solamente a vedesda sino a nivel general que el usuario quiere ya dejar de lado los 30 y pasar a los 60 fps porque es que si no esto va a continuar en el tiempo y continuar y continuar y nosotros somos el público somos su público somos sus compradores somos los que tenemos la voz y la voz y el voto para expresar estas cosas pero siempre desde un punto de vista crítico y razonable nunca desde la toxicidad vale nos vemos en un próximo vídeo gracias